Hola chicos y chicas de octavos básicos, soy su profesora Claudia Vallejos y el día de hoy quise también tomar el desafío y realizar con junto a ustedes el último trabajo de matemáticas, siendo aquel construyamos juntos redes de prismas rectos y cilindros. Acompáñenme en esta última aventura. Si ya revisaste la guía que te entregó el profesor, te habrás dado cuenta que en la primera parte aparecen nuestras instrucciones generales, siendo aquellas las siguientes. Número 1, construir redes de dos cuerpos geométricos, siendo aquello prisma de base triangular y un cilindro. El paso número 2 será identificar sus áreas laterales, áreas basales y utilizar las fórmulas correspondientes. Y nuestro tercer paso será realizar una descripción detallada sobre el paso a paso que realizaste en este trabajo. Los materiales que utilizaremos el día de hoy son cartulinas o hojas de bloc, lápiz mina, goma, regla, tijeras y pegamento. A continuación veremos las instrucciones específicas del trabajo en donde yo te guiaré paso a paso para que te vaya muy bien. ¡Sígueme! Entonces, nuestra instrucción número 1 será construir las siguientes redes de cuerpos geométricos. El primero es el prisma de base triangular y el segundo, un cilindro. En la guía te dejamos las redes del prisma de base triangular y cilindro si las quieres ocupar. O bien, las puedes utilizar como molde para poder realizarlas en una cartulina o hoja de bloc para que sean más resistentes. Cuando ya tengas tus redes listas, deberás utilizar las medidas que salen a continuación para calcular el área y volumen del prisma de base triangular y cilindro. Finalmente, nuestro tercer y último paso será realizar una ficha por cada cuerpo geométrico, lo cual deberá contener la siguiente información. Presta mucha atención. En esta dispositiva te dejaré de forma detallada cómo construir tu ficha descriptiva de cuerpos geométricos. Presta mucha atención. En este apartado colocarás tu red y especificarás su nombre. En este caso es el prisma de base triangular. Más abajo vas a realizar este mismo cuadro, ¿ya? Y si prestas mucha atención, te darás cuenta que en la parte izquierda hablarás solamente del área y la parte derecha solamente del volumen. Es por eso que te pido que leas comprensivamente todos estos puntos que te pide. Así no tendrás mayores inconvenientes en este apartado muy importante del trabajo. Entonces te pido que observes el siguiente ejemplo, porque yo también acepté el desafío y construí estas redes. Así que presta mucha atención para que no tengas inconvenientes en tu proceso. Entonces aquí te mostraré el paso a paso sobre cómo yo construí mis redes. Acá están las redes que están en la guía, ¿cierto? Y en esta foto, ¿por qué aparecen otras redes abajo? Aquí yo me di cuenta que las hojas de carta u oficio son bastante frágiles, lo cual al momento de construir iba a ser un poco más difícil. Entonces las consideré de molde para dibujarlas en una hoja de blog. Y así pude construirlas sin mayor inconveniente. Pero me gustaría que tú te dieras cuenta del proceso, así que presta atención a lo que sigue. Acá yo le saqué fotos al proceso de construcción. Aquí está la figura de prisma de base triangular y el cilindro. En esta parte yo te aconsejo que tengas una regla en mano y comiences a doblar poco a poco todas las partes de las figuras. Así al momento del pedado no tendrás dificultades. Además te pido bastante paciencia ya que es un proceso lento donde se requiere constancia y mucho esfuerzo. Pero yo sé que tú lo lograrás. ¿Quieres ver mi producto final? Mira. Y finalmente el resultado que obtuve es el siguiente. ¡Tarán! Pude construirlo. Y como te había dicho anteriormente, creo que los valores de la paciencia, la perseverancia y realizar las cosas paso a paso, de verdad que resultan las cosas. Así que yo también te animo a que construyas estas redes. Entonces, a partir de ahora te acompañaré en cómo tú podrás calcular el prisma de base triangular. Recuerda que yo utilizaré medidas distintas, con lo cual esto te servirá de guía para poder realizar tu propio paso a paso. Sígueme. Entonces, antes de comenzar, te recordaré las fórmulas que utilizarás para calcular el área del prisma de base triangular. Acá está el de la área basal, que es base por altura, que es base por altura, y finalmente para obtener nuestra área total, es el área lateral más dos veces por el área basal. Como eso, aquí te lo mostraré, entonces ahora iremos paso a paso, por lo que calcularemos el área basal. Te dejaré la fórmula aquí para que la tengas en cuenta. Y recordamos que, como el prisma de base triangular, es un triángulo equilátero, por lo cual todos sus lados son iguales. Es por eso que siempre se repite 7 centímetros. Y su altura es de 6 centímetros. Ahora tomaremos la fórmula y reemplazaremos 7 centímetros por 6 centímetros dividido en 2. Al multiplicar 7 por 6, nos dará 42 centímetros al cuadrado y se debe dividir en 2. Al realizar esta división, nos dará el resultado del área basal, que es 21 centímetros al cuadrado. ¿Lo entendiste? Seguimos con nuestro paso a paso calculando el área lateral. Presta mucha atención. Acá está su fórmula y solamente saqué un extracto de una de sus caras laterales. Su base es 6 centímetros y su altura 11 centímetros. Ahora reemplazaremos 6 centímetros por 11 centímetros. Nos dará el área lateral de 66 centímetros al cuadrado. Pero este 66 corresponde a solo una área lateral. ¿Recuerdas cuántas áreas laterales tenía nuestro prisma de base triangular? ¡Exacto! Tiene 3. Entonces, ahora debemos realizar esto. El área lateral, 66 centímetros al cuadrado, será multiplicada por la cantidad de caras laterales que tiene nuestra figura. En este caso, 3. Ahora sí, nos dará el área lateral total, siendo 198 centímetros al cuadrado. Bien. Ahora bien, ya tenemos el área basal, el área lateral, y nuestro último paso será calcular el área total. Dejaré allí la fórmula para que la tengamos en cuenta. Y reemplazaremos los datos de acuerdo a los resultados finales que obtuvimos del área lateral y basal. Comienza así, el área total es igual a 198 centímetros al cuadrado, más dos veces multiplicado a nuestro área basal, siendo 21 centímetros al cuadrado. Primero, debemos realizar la multiplicación, dándonos el resultado de 42 centímetros al cuadrado, y ese número va a ser sumado por 198 centímetros al cuadrado. Entonces, nuestra área total será 240 centímetros al cuadrado. ¿Lo entendiste? ¡Ah! Pero además recuerda que el profesor nos pidió también calcular el volumen de este prisma de base triangular. Entonces, su fórmula será la siguiente. Área basal por altura. Entonces, observa con mucha atención. Ahora sí, nuestro último paso será calcular el volumen, por lo que te dejaré la fórmula aquí para que la tengas en cuenta, y comenzaremos a reemplazar nuestros datos. El resultado de nuestra área basal, recuerdan que era 21 centímetros al cuadrado, y la altura es 11 centímetros. Al multiplicar estos datos, nos dará finalmente el volumen, siendo este 231 centímetros al cubo. ¿Ya? ¿Recuerdas en una parte del cuadro en donde se debería colocar la ficha descriptiva? Aquí, yo te dejaré un ejemplo en cómo tú puedes organizar los datos para que no tengas mayores inconvenientes en este trabajo. Entonces, ahora seguiremos con nuestra segunda red. Presta mucha atención. Ahora, calcularemos el cilindro. Sígueme. Bien, para calcular el cilindro, debemos recordar las fórmulas que también vimos en clases. Entonces, el área basal es pi por r al cuadrado, que esas son. El área lateral es 2 por pi por radio por altura, que sería eso de allí. Y recordar cómo calcular el área total, que es área lateral más 2 por área basal. ¿Ya? Ahora, comencemos con nuestro paso a paso. Entonces, comenzaremos a calcular el área basal. Acá estará la fórmula para que no se nos olvide. Y tenemos que reemplazar los datos. El área basal es igual a pi por r al cuadrado. R es radio, ¿cierto? Y recuerda que nuestro ejercicio nos está dando el diámetro. ¿Qué debemos hacer aquí? Exactamente. Como necesitamos el radio, que solamente es desde el centro hasta al siguiente lado de la circunferencia, requerimos de la mitad. Entonces, la mitad de 6 es 3. Es por eso que sale allí. Entonces, seguimos. Área basal es igual a 3,14 por 3 centímetros elevado a 2. Como esto es una potencia, se debe multiplicar por sí mismo. Entonces, sería 3 por 3, 9 centímetros al cuadrado por 3,14. Acá tenemos una multiplicación. Entonces, nuestro resultado será 28,26 centímetros al cuadrado, siendo aquel nuestro resultado de área basal. Nuestro paso número 2 será calcular el área lateral. Acá está nuestra fórmula, ¿la recuerdas? Área lateral es igual a 2 por pi por r por h. ¿Ya? R es el radio, h, nuestra altura, para tenerlo en cuenta. Reemplazamos los datos. 2 por 3,14 por 3 por 12. Al multiplicar todos estos datos, nos dará el área lateral, siendo aquel 226,8 centímetros al cuadrado. Entonces, ahora vamos al área total. Ahora, realizaremos el cálculo del área total. Ahí está la fórmula. Comenzaremos a reemplazar los datos. ¿Ya? Tomaremos el resultado del área lateral, que era 226,8, más 2, que será multiplicado por el área basal, 28,26. Primero, debemos realizar la multiplicación y nos dará 56,52. Ahora, recién podemos realizar la suma con el resultado del área lateral. Y finalmente, nuestra área total de el cilindro es 282,6 centímetros al cuadrado. ¿Lo entendiste? Finalmente, deberemos calcular el volumen del cilindro. ¿Recuerdan esta fórmula? Volumen es igual a pi por r al cuadrado multiplicado por altura. Recuerden que el volumen es el espacio que tiene este cuerpo, en este caso, el cilindro. Vamos a realizar el cálculo. Ahora, realizaremos el cálculo del volumen. Aquí está nuestra fórmula y reemplazaremos nuestros datos. 3,14 por 3 centímetros elevado a 2 por 12 centímetros. Primero, deberemos realizar nuestra potencia multiplicándose a sí mismo, dándonos 9 centímetros al cuadrado. Ahora sí, podemos tomar los datos anteriores y multiplicarlos. El resultado, es decir, el volumen del cilindro es 339,12 centímetros al cubo. ¿Ya? Ahora, deberemos realizar la ficha descriptiva. ¿Ya? Entonces, esta es la ficha del cilindro, donde sale detalladamente sus medidas, los resultados del área basal, lateral y total, y finalmente del volumen. Te aconsejo que lo realices de la misma forma, para que no tengas mayores inconvenientes. Finalmente, llegamos al final de la cápsula. Yo te quise acompañar en este proceso y me atreví a realizar el desafío. Ahora, debes hacerlo tú. Cuando lo termines, debes realizar registro, es decir, tomar fotografías de tu trabajo y enviarlo a los profesores de matemáticas que tú tienes. Si eres del octavo B, al profesor Daniel Fuentes. O si eres del octavo A, al profesor Rodrigo Maldonado. Estaremos ansiosos esperando tu trabajo y mandarte un gran abrazo porque ya has finalizado tu proceso escolar. Cuídate mucho. ¡Chao, chao!